El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela Romalea simpala O matelano de samba Romalea simpala O matelano de samba Romalea simpala O matelano de samba Romalea simpala When you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart Me gusta, me gusta ¡Suscríbete al canal!